Estamos de regreso aquí en Ídolos y vamos de inmediato a conocer los comentarios y las calificaciones para esta primera ronda de Pasacalles. Antes quiero enviar un beso grande al Ecuador entero por hacer que Ídolos sea el número uno en el Ecuador, por apoyar a todos nuestros talentos que tenemos aquí en el Ecuador. ¡Que viva Quito y que viva el Ecuador entero! Muchísimas gracias. Aquí se canta con el alma del Ecuador. Gracias por estar siempre ahí sintonizando Gama TV. Y ahora sí nos vamos de inmediato con las calificaciones con el maestro Alberto Negrón para María de los Ángeles y Diana. Don Alberto, lo escuchamos. Muy bien, Juli, muchas gracias. Yo no vi ningún avance de la semana anterior a la actual. Diana, a usted no la escucho cantar. O sea, realmente su voz no suelta más voz. No sé qué es lo que le pasa de la primera vez que usted cantó, que dominaba incluso la voz de doña María de los Ángeles, ahora no pasó eso. Mi calificación es esto. Muchísimas gracias, Alberto. Mi querida Yasú. Dianita, me gustó mucho tu actitud de la noche. La semana pasada estabas perdida, perdidota. No sé si no dormiste, no descansaste, si no ensayaste lo suficiente, pero hoy sí me gustó. Me faltó un poquito más de potencia nada más, porque María de los Ángeles tiene unos pulmones de arranque y obviamente se luce mucho más que tú. Y tú eres la que tienes que lucirte, no te olvides de eso. Felicitaciones y mi calificación para ustedes es... 9. Gracias, ni a su bella. Y nos damos el voto secreto de la noche, un poquito ferro. Buenas noches, Diana, María de los Ángeles. Este... Sí, déjeme. Primero tengo que opinar antes de que empiece la chifla. Este... Diana, el día de hoy vi... Vi mejor porte en el escenario, te vi con más porte. La canción se prestaba para que tuvieras más elegancia, eso es evidente. Te vi seguridad. Definitivamente, de la primera vez que cantaste ahorita, tu voz no ha destacado. Pero hoy fue una presentación realmente de las mejores que has tenido. Mi voto es secreto. Y más adelante lo estaremos revelando. Muchísimas gracias. El aplauso fuerte para este primer dúo. Si les gustó este dúo, va a seguir con la palabra María. Ya lo saben, en sus manos está. Si es que son eliminados esta noche, que regresen de inmediato a la semifinal a realizarse el próximo Saúl. Nos vamos de inmediato ahora sí con Gerardo Morán y con Rolando y con su calificación, por supuesto. Maestro. Bueno, la presentación de don Rolando Pinargote junto a Gerardo Morán estuvo impecable para mí. Es una canción fácil también, el suyo quiteño. Representa todo lo que es las fiestas de Quito. Y para mí, yo les voy a poner... ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Excelente, Gerardo! Un happy birthday to you también con este 10. ¡Excelente, Yasun! Rolando, Gerardo, bienvenidos de buenas noches. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! A ver, no, ustedes son un dúo que en el poco tiempo que han tenido se han acoplado súper bien. Tiene unos niveles iguales. Gerardo le da la oportunidad a Rolando y Rolando la aprovecha y eso es muy bueno. ¡Excelente! Mi calificación para ustedes es... ¡Muchas gracias, Yasun! ¡Huguito Ferro, por favor! Rolando, sí, definitivamente en tan poco tiempo se han acoplado muy bien. Tienes una sabrosura interna, algo así, una energía bastante positiva. Debes explotar eso. El empaste de sus voces es increíble. Me parece buenísimo. Quizás me hubiera gustado en algún momento escucharte solito, pero no me disgusta que haya cantado toda la canción. Y adelante nos estaremos escuchando a todos nuestros soñadores en la tercera ronda solitos interpretando temas. ¡Voto secreto! Ok, voto secreto. Gracias, Huguito. El aplauso, si les gustó, Gerardo. Obviamente, el dúo al 1221 con la palabra Gerardo. Y nos vamos de inmediato con la calificación para Ceci Narváez y Caterin. Así que, don Maestro Negrón. Bueno, ahora sí, en ambos casos les vi luchando a ambas. Esta vez sí, doña Ceci con Caterin estuvieron estupendas. Para mí, la voz de Caterin me encanta, es una voz que me gusta mucho. Así como la suya, doña Ceci. Y mi calificación es... Gracias, Alberto. Yasu, sus comentarios y calificación, por favor. Caterin, Ceci, buenas noches y bienvenidas. No, definitivamente este pasacalle les quedó de peluche. Estuvo muy lindo. ¡De peluche! ¡Qué cosita más linda! ¡Me gustó esta palabra! Caterin tiene una potencia espectacular en su voz, que es impresionante y eso es uno de los ritmos que te quedan muy lindos. Felicitaciones, Caterin. Y mi calificación por ustedes es... Muchas gracias, Yasu, Huguito Ferro, por favor. La Caterin, ¿sí, no? La Caterin, ese es el nombre artístico que tienes. Ceci, buenas noches también. Bien, sí, realmente me encantó la presentación de ustedes. Qué potencia de voz. Te vi elegante en el escenario. No, no me gustó. Ya no estás sacando la lengua. Ya no estás sacando... Estás haciendo caso a los deberes y tienes garbo. Se te ve garbo en el escenario, eso es importantísimo. Mi voto secreto. Más adelante estaremos revelándolo. Y nos vamos a... Si nos gustó, por supuesto, el dúo de Ceci. 1221 con la palabra Ceci. Y ahora sí, el puntaje, por favor, para Juanita Burbano y Jean-Pierre. Alberto. Bueno, esta es una de las canciones más hermosas que se han hecho para Quito, para mi gusto. La cantaron a la altura. Ambos son muy buenos entre sí. Se acoplan estupendamente. Y no hay falta que yo pueda acoger y decirle a ustedes, hay algo que esté mal. Mi calificación es esta. Y la felicito. Muchas gracias, Alberto. Perfecto. Nos vamos con Yasun. Juanita Jean-Pierre, buenas noches. Príncipe, ya está dando sus pasos, sus peninos de ídolo. Mi amor, la presentación me gustó, pero yo sentí que algo faltó en la actitud tuya. O sea, te vi muy apagadito, te vi muy así como que planito. Y no en cuestión de voz. En ciertas partes de la canción yo no sé si no escuchaba a Jean-Pierre o no estaba con la suficiente potencia como para cantar en ciertas partes. No sé si no se escuchaban bien, no sé. Pero algo sentí que pasó por ahí. Yo no lo escuché muy bien a Jean-Pierre. No lo escuchaba como otras veces, con esa potencia que él tiene, con esa seguridad. Esta noche no te sentí así, mi amor. Mi calificación para ustedes es... Muchas gracias, Yasun. Mujito, por favor, vota secreto de la noche. Bueno, buenas noches, chicos. Pienso yo un poquito, viéndoles las caras en el momento del escenario, creo que tuvieron algún problema técnico, alguna cuestión en monitores, tal vez. Pero lamentablemente eso no sucede. No sucede en el escenario. El desempeño de ustedes frente a las vicisitudes también es calificado. Jean-Pierre, yo sé que estás chiquito. Te sentí nervioso. Vi en algún momento que también casi hasta calaste las notas en el momento en que trabajaron a dúo. Lo siento, tuviste problemas técnicos, pero yo tengo que calificar eso también. ¿Sí? Muchas gracias, Durito. 12-21, si les gusta la participación y el dúo de Juanita Burbano. 12-21 con la palabra Juanita. Les recuerdo que nuestros dúos estarán con tres rondas. En la tercera cantarán nuestros soñadores solitos. Así que la mayor de las suertes y los puntajes de hoy se sumarán a los del sábado pasado. Y el menor puntaje esta noche queda eliminado. Así que la mayor de las suertes. ¡El aplauso para ellos! ¡El aplauso para ellos!